Oh my god. ¿Qué? ¿Ese es Paolo Guerrero? Parece mucho a Paolo Guerrero. Estoy seguro que es Paolo Guerrero. Dice Guerrero, número 9. Va igual peinado. A ver, a ver. A ver si es Paolo Guerrero. Sí. ¿Sí es Paolo Guerrero? No me digas. No me digas que es Paolo Guerrero. Va igual cara. Tiene la igual cara como Paolo Guerrero. Igual peinado. Yo no sabía que Paolo Guerrero estaba en FIFA 19. Igual nariz, igual cosas y todo eso. Igual peinado. Igual corte. Estoy muy seguro que es Paolo Guerrero. Porque está en la equipo de Perú. A ver, sí. Yo voy a checar si está en la equipo de Perú. Cuando este... No sé si este es el Paolo Guerrero. Bueno. Creo que ahorita voy a checar. Espero un momento.